a continuación vamos con varias noticias interesantes de mercado de fichajes en clave barça como el interés del equipo culé en uno de los jugadores del tottenham vamos a ver qué han dicho nico gonzález y ricky puig ahí vayanos y más noticias del barça os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona sin más dilación vamos con mercado de fichajes y vamos a hablar del posible fichaje de reguilón por el barcelona el tottenham host pool escuchará ofertas por segio reguilón este verano después de dos temporadas en la premier league y bastante presencia en el terreno de juego la directiva según fútbol insider no descarta su venta si algún club pone sobre la mesa 50 millones de euros anteriormente jugó en el logroñez en el real madrid y en el sevilla ahora su futuro podría estar si bien es complicado en el barcelona esta filtración de fútbol insiders sale a la luz un mes después de que saliera a la luz que los azulgrana están estudiando hacerse con él para reforzar su lateral izquierdo lo probable de la operación reside en que la puerta acepte abonar esos 50 kilos que los ingleses piden además hay que tener en cuenta que el valor de mercado actual del defensa es de 20,9 millones de euros la diferencia entre lo que vale y lo que pide su club es de 30 kilos y no tendría mucho sentido a no ser que alguna entidad apueste fuerte por él que un pretendiente surga y que se presente a una inversión tan elevada esto no quiere decir que reguilón no esté haciendo un buen trabajo en el tottenham en la temporada actual ya ha salido al campo en 31 ocasiones 26 de ellas como titular y su factura es de dos goles y tres asistencias está cerca de romper sus mejores registros en todos los sentidos pero para ello debe ganarse un puesto en la mayoría de los ponces que quedan por dibujar en este tramo final por tanto dejamos el interés del basen reguilón vamos a hablar del interés que tiene en gabigol el fútbol club barcelona parece que está poniendo todo su empeño para localizar un nuevo delantero que pueda convertirse en la referencia a partir del próximo verano uno de los nombres que más gusta es de robert levandowski pero el bayern munich está poniendo muchas trabas a la situación lo que obliga al club a buscar otras alternativas el plan b de los catalanes pasaría por el fichaje de gabriel barbosa gabigol las últimas temporadas de gabigol en el flamenco están siendo de auténtica locura no sólo ha recuperado su mejor versión sino que le ha mejorado con creces convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del país brasileño la dirección deportiva surgrana está monitorizando su rendimiento desde hace varios meses ya que también supone un buen negocio dado que su precio no sería demasiado elevado gabigol siempre ha gustado en el camp no incluso antes de su paso por el inter de milán pero ahora su nivel ha terminado de explotar y le valoran como una grandísima opción para la delantera es cierto que flamengo no va a poner facilidades de la salida de su jugador más determinante pero sí que podría estar dispuesto a escuchar ofertas que ronden los 30 millones de euros dado que duplicaría la inversión que realizaron por él en enero de 2020 dado que pagaron 17 kilos por él el fútbol club barcelona podría estar muy dispuesto a llegar a esta cantidad para hacerse con gabigol en el próximo mercado de transferencia dado que es un delantero que está promediando más de 30 colores por temporada vamos a ver ahora que tres jugadores estuvieron encima de la mesa en la reunión entre el barcelona y el representante jorge méndez la directiva del fútbol club barcelona se reunió en la ciudad condal con la gente de confianza del agente jorge méndez el presillo en la puerta el vicepresidente rafa y usted y el director de fútbol mateo alemán y estuvieron cenando con la misión de abordar varios frentes abiertos que tiene la entidad con clientes del portugués los futbolistas adama traoré francisco trincao y nico gonzález han sido los nombres principales que han tenido el encuentro según informó mundo deportivo aunque probablemente no hayan sido los únicos una cena de este estilo y tan cerca de cerrar la temporada hacen ver que el barça tiene interés también en otros jugadores representados por gestifute la empresa del representante la agencia lleva además a otros jugadores de la primera plantilla azulgrana como anzu fati y alejandro valde asimismo méndez maneja la representación de algunos jugadores que han sonado recientemente como posibles refuerzos para el equipo culé joao félix bernardo silva ángel di maría y rubén neves serían el mejor ejemplo en el caso de adama trencao y nico todos viven situaciones deportivas distintas y la cena ha tenido como finalidad abordar cada uno de los casos de cara al futuro cercano en representación de méndez acudieron hugo baldir mano derecha del representante paulo rendeiro abogado de gestifute y luis correira sobrino de la gente según md en el caso de trauré llegó cedido a la entidad catalana el pasado mercado de invierno procedente del world hampton inglés el barça anunció una sesión hasta el 30 de junio con una opción de compra de unos 25 millones de euros desde su llegada el extremo ha jugado 15 partidos dando cuatro asistencias pero no se ha entrenado como goleador la reaparición de guzman de melé le ha relegado un papel secundario en el club y como ya informamos esta semana los culés no tendrían intención de ejercer dicha cláusula por su parte en los golf francisco trincao se encuentra cedido desde el pasado verano los barcelonistas y los británicos acordaron el préstamo del jugador portugués que tiene una opción de compra no obligatoria el zurdo ha jugado 27 encuentros en esta temporada entre todas las competiciones pero su aporte ha sido únicamente de dos goles acumulando en total 1.353 minutos no parece probable que el equipo de la premier quiera ejercer la compra del extremo pero si es posible una nueva sesión con los lobos o en otro destino por último en el caso de nico quien suma 12 titularidades en 27 choques en la liga la agencia de representación quiere conocer qué planes de futuro tiene el barça para el joven futbolista formado en la masía nico tiene contrato hasta 2024 pero varios equipos europeos se han interesado en él a lo largo de la campaña lo que podría significar que se produzca una nueva renovación a corto plazo y ya para acabar vamos a hablar de las declaraciones de ricky putz y nico gonzález el madrid tiene la liga tiro un punto le basta para entonar el alirón independientemente de lo que haga el barça este fin de semana xavi ya dijo que su objetivo es quedar lo más arriba posible en el segundo puesto antes del choque contra el mallorca algunos jugadores del barça tuvieron un compromiso promocional con cupra ricky push nico arajo y ferrán torres charlaron con ibai llanos sobre la temporada para posteriormente invitarle al entrenamiento azulgrana ricky push y nico coincidieron en un aspecto los dos criticaron las pérdidas de tiempo en los partidos de 90 minutos creo que se juega una media de 50 o 60 es un poco desesperante para el equipo que va perdiendo o va detrás señaló el primero para ricky push ese es el principal problema del fútbol ahora mismo hay que hacer algo si se jugara con el tiempo parado como en el fútbol sala a lo mejor veríamos más y mejor fútbol opinó nico no pudo estar más de acuerdo con su compañero en los últimos partidos hemos visto como muchos equipos pedían mucho tiempo contra nosotros desde el principio es algo que debería tener una solución al final habría que reducir un poco de tiempo de juego unos 35 minutos por tanto esta es la última hora del barcelona nos gustaría por tanto esta es la última hora del barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima